Dígame cómo queda la selección 2 a 0 ganamos 2 a 0, bien optimista, ¿de dónde me está llamando? De media Salúdeme a mi amigo, aquí está el cantante, ¿qué le pareció el cantante de hoy? Muy bien, ¿le gustó? ¿Le gustó? Claro Ah, a ver qué dicha, ya tiene un fan que en Heredia Salúdelo, saludelo Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias Ojalá que llegue a la final del campeonato Que todo el mundo se dé la vueltita ahí por la terraza Para que nos ayude ahí con los aplausos El 17 Muchas gracias mi amigo, ya tiene un hospedaje en Montecampana Viene nada más aquí Albertico No, 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 Albertico se lo entrega de 2 a 6 de la tarde Nada más deja el nombre, ¿verdad? Espere que Albertico lo atienda y le recoge el nombre y el número se le da Seguimos esperando su llamadita Mi amigo, venga, venga, venga con llamada Venga, ¿quién es el que nos llama? Sí, ¿quién nos llama? ¿Quién nos llama? ¿Aló? ¿Cómo? Mi amigo Aló, se nos fue la llamadita Beto No le entró bien la llamada, amigo Pero vuelve a intentarlo 22, 22, 23, 23 Estamos esperando su llamada Queremos que usted se vaya para Montecampana Mira que bello que es Montecampana, papi No, no, no ha sido Montecampana Ahora se va a regalar un hospedaje en Montecampana Bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, bueno, esto me cortó anteriormente Ay, mi amor, pero ya volviste, ya estás aquí otra vez, ¿verdad? Qué dicha Tienes un hospedaje en Montecampana ¿Cómo te llamas? Gracias Paranduleando Aquí Albertico le toma el nombre Y si no, se viene de 2 a 6 de la tarde Aquí queda su hospedaje Para que usted lo venga a retirar Seguimos 22, 22, 23, 23 Mi amigo, usted puede ir a Montecampana Mire, vea En Montecampana hay fútbol humano Usted puede jugar fútbolín Ser como un muñeco el fútbolín Es inmenso el fútbolín Aparte de eso hay canopin, ¿verdad? Hay eso, pinball Hay piscinas Hay senderos Hay comidita deliciosa En Montecampana De verdad que usted va a pasar un día extraordinario En una habitación de lujo ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, con Lester ¿Lester? ¿Cómo está Lester? Qué placer ¿De dónde me llama Lester? Cuénteme De San José Centro Muchas gracias por estarnos escuchando Invite a sus amigos Y métase a Paranduleando Porque hoy va a salir su llamada ahí Ahí va a estar usted, mi amigo Y le vamos a tener Ya tiene un hospedaje en Montecampana ¿Cómo queda la Selly? Eso, papi ¿Quién gana? Eso, eso, eso Pero con ganas, papi Con optimismo Con optimismo Muchas gracias, Lester Por llamarnos Seguimos con otra llamadita ¿Aló? ¿Aló? Lo dejaron en línea Pero ya está otra vez aquí Ya está, mire No hay problema Ya tiene hospedaje en Montecampana Ya se va con la familia Oiga, puede ir con dos personas Adultas O puede llevar dos niños Y dos adultos ¿Ah? Y solo paga 20 dólares La limpieza de la habitación Pero usted tiene ahí Canopy Tiene de todo Para disfrutar Espero que la pasen Muy bonito ¿Cómo gana la Selly? 2 a 0 2 a 0 Bueno, mi amigo Ya usted sabe Ahí queda Aquí le dejamos el hospedaje Para que venga a recogerlo Ya Albertito Para irse para Montecampana Y ahorita vamos a estar regalando Carolina ¿Sabe qué vamos a regalar? Vamos a regalar 7,500 Para que se vayan a comprar Un pantalón colombiano ¡Ay, papi! ¿Ah? Ahorita Ahorita viene esa promoción Este pegadito con nosotros Gane con nosotros Con nosotros Usted gana muchos premios Disfruta de los cantantes De karaoke De la parodia Del capeche Y de las ocurrencias Del gordo ¿Quién será el gordo? Yo no sé No me vea mucho No me vea mucho No me apunte mucho De verdad que soy gordo ¿No? No, mentiroso La buena vida Bueno, de verdad que estamos muy contentos Tenemos otra llamadita Albertito Usted nos indica Usted está perdiéndose Todavía nos queda como 5 minutos de llamadas Así es que apúrese 22, 22, 23, 23 ¿Con quién tengo el gusto? Con José Armando Mora José Armando Mora ¿Qué dicha? José Armando ¿Vecino de dónde? Cuénteme De aquí a Bozapuaz Del Volcán Paz Oiga, mi amigo Yo lo voy a invitar a que vaya a conocer un hotelazo Ahí en mi río Heredia Para que la pase lindo ¿Cómo queda la sele? 2 a 1 gana Costa Rica 2 a 1 gana Costa Rica Muchas gracias, mi amigo Ya usted sabe que aquí le quedan los pedajes ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Viene, mi amigo Pase adelante Buena ¿Con quién tengo el gusto? Cristian Adolfo Oiga Miranda ¿De dónde me llama Cristian? Bueno, vivo entre los ríos Pero estábamos en carretera Ah, va entre carreteras Claro que sí Ahí oigo la sirena Oiga, mientras que no sea Que nos vengan a buscar Oiga, yo No, yo apague la pensión Ay, qué vergüenza Ay, mi amigo ¿Cómo queda la sele? Cuénteme 3 a 1 gana la sele 3 a 1 Así me gusta Optimista, papi Optimista 3 a 1 Vamos a ganar Qué dicha Mi amigo Aquí le queda Por ese lindo resultado Un hospedaje Montecampana Que la pase lindo Pídese la cabina del árbol, papá Si en la cabina del árbol En la cabina del árbol Tiene que dormir perfecto, papi ¿Le tengo que dar mucho dato? No, no Aquí ya viene Alberto Ya sabe que es usted Nada más Si usted quiere Se espera a la niña Y le deja los datos a Alberto Pero si no Viene Véngase ya Porque ya aquí están los hospedajes Véngase Véngase de Tres Ríos Lo pasa a recoger Y se va mañana para Montecampana A ver el parque Para cuando usted lo quiera ocupar De lunes a viernes De lunes a viernes Ok Muchísimas gracias mi amigo 22, 22, 23, 23 La línea